Amigos, bienvenidos a otro video más de aquí de Camionetas Shop. Oiga, pues hoy les traigo pura Frontier, camioneta de la más buscada para todos ustedes. La verdad, bueno, son cuatro opciones de camionetas Frontier, pero seguramente vas a encontrar una muy buena referencia. Así que comenzamos, amigos. Oye, mi Luis, pues ven. Luis está detrás de la cámara, ahorita lo vamos a saludar a mi amigo Luis. Pues vean nada más esta opción, Luis. Una King Cap Frontier. Oiga, de las más buscadas, cuatro cilindritos, guerrerísima esta camioneta, mi Luis. Muestra, o sea, no perdones, seis Luis, creí que era de cuatro. No, es la de seis, estos motores son bien guerreros. Vean Luis, vamos a mostrarles un poquito de detalles. Muéstrales toda la descripción. $178,000 pesos, amigo. Listo para emplacar. Eso es bueno. Ven, para acá, amigo, ando un poco, acá volteando. Ve, pásate, pásate, Luis, sin problema. Ve, vidrios manuales. Yo aquí lo detengo. Eso, mi Luis. ¿Qué tal les parece, amigos? Ahí está, una buena opción para ustedes, Luis. Las llantas están en buen estado, eh, me gustan. Están, están bien. Yo siempre me fijo en las llantas. Hay quienes no les gustan. Obviamente, Luis, la responsabilidad de las personas cuando ya vienen a revisar un carro, hay que revisar más cosas a profundidad. Hay que revisar visualmente, pues, que te guste. Revisa llantas, lo que esté visualmente. Y los papeles. Ya de ahí te vas a papeles, hay que revisarlas mecánicamente, que no traiga ruidos en el motor, este, que haga bien sus cambios. Entonces, van varios detalles, pero a simple vista es una opción buena. No, y te voy a decir una cosa, que el color es el original. ¿A poco sí? Sí. Oye, de veras, eh. Está bien, eh. Sí. Véselo nada más. Ah, pues, hay que aprovechar que está. Levantada. Levantada, mira. Mira, ay, trae llantita de refacción, el tirón. Está bien, ¿no, amigo? Sí. Está hecho tirón, doble tirón. Ah, sí, arriba está la otra bolita, es verdad. Y de este lado, mira, está cerrada, pero bueno. Hay que terminar de que la vean nuestros amigos de este lado. Estas roderas fuera de camino. Está muy bien. Excelente. Pues, vámonos sobre la segunda opción, mi Luis. Esta, para mí, creo que sería la indicada. Yo que tengo familia, puedo subirlos en la parte de atrás, puedo meterle carga. Entonces, caray, es una buena opción. Me gusta que trae buenas llantas. Seis cilindritos. Buenísimo. No, ven. Ven para que veas el interior a mí. Vamos a checar el interior, Chumi. Luis, está buenísima esta camioneta. Veanlo nada mal. Súper bueno, ¿eh? 4x4, amigo. Sí. Ven, de este lado. ¿Qué tal? Oigan, pues es un modelo 2001. 20 años tiene esta camioneta. Y veanlo ustedes lo guerrero que ha sido, lo aguantador. ¿Cierto? Igual, conexión acá, mira. Acá anda colgando los cables para el remolque. Y su llanta extra. Y su llanta extra, exactamente. Tirón. Su tirón. 6 cilindros. Ahí está. Ahí anda el pilo. Digo, mi amigo el pilo. Perdón, ¿cómo estás, amigo? Yo lo pongo por toda la banda de... Saluda, saluda al pilo. A ver. Saluda a mi amigo Chumi. Ahí está. Que lo llevo en mi corazón. Es todo. ¿No quieres mandarles saludos a tu amigo, Alfe? Ah, bueno. Está bien. Véngase para acá. Oigan, siempre la carrilla en el tianguis. Qué bárbaro. Chulada de camioneta. Me encanta. Me encanta. Aquí el domingo. Oigan, el sol está. Está durísimo, mi Luis. El sol. Vente. Tengo otra opción. Así, no cortes. Vente para acá, amigo. Vamos. Acá hay otra cabina y media que está buenísima. Otra opción más para ustedes. Eh, Luis. ¿Qué tal? Me voy a callar un poquito para que ustedes la vean, la aprecien en el video. Por favor, amigo. ¿Qué tal, Luis? Está súper bien, eh. No, buena opción. Ring 15, amigo. Yatas Michelin. El juego de las yatas Michelin. Y está en muy, muy buen estado. Las yatas Michelin, ¿eh, amigos? Oye, ven para que veas el interior. Esta la forraron en piel, ¿verdad? Veanlo nada más. Ah, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigo? Vente. Ay, ay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les digo? Aprecien ustedes. Esta sí nos tiene ya esta refacción. Aquí a la vista. Pero seguramente ustedes pueden preguntar. Otra cosa, Luis, que les recuerdo. Todos los precios que están ahí marcados siempre son negociables. Entonces, ahí depende mucho también de la habilidad de ustedes para poder negociar con las personas, amigos. Recuerden que al final de cuentas este video es informativo para ustedes. Si van a comprar o vender un auto, pues tienen esa referencia. Vente, Luis, por favor, amigo. Termina de mostrarla a nosotros. Porque ya vi otra opción. Que ahorita vamos a caminar. Ahí está. Véngase, mi Luis. Véngase. Acompáñenme de este lado, amigos. Véngan. Vamos a caminar un poquito. Y también van a ver un poco hacia la tómala allá enfrente. Vente, Luis, cuánta persona viene a buscar. Viene gente aquí de todos lados. De aquí de Jalisco, de Michoacán, de Guerrero. Pues muchas, muchas personas que nos acompañan. De este lado les voy a mostrar otra camioneta. Que está en buenas condiciones. Véngan. Ahí está, mi Luis. Te la presento. Una más. Seis cilandros. Chulada el color. Vénganme cómo se ve el tono en el sol, amigo. Por favor, muéstrales bien la descripción. Para que les quede bien claro, los números de teléfono, con calmita. Si alguien quiere preguntar, cualquier cosa adicional, muy amablemente te van a atender aquí, en este cruce. Oye, el RIN, ¿qué te parece, amigo? Está bien. ¿Qué tal? ¿El interior? ¿Cómo está? ¿Lo mostramos? Sí, lo mostramos. Claro que sí. 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 Oye, Luis, y esta camioneta trae otra cosa en el cajón. Esto me gusta, mira, amigo. Ven. Ven, ven. Bueno, no lo puedo abrir, pero déjame, subo por acá de este lado para que lo vean. Esta extensión de caja me gusta. El portamaleta se atora aquí. Cuando está la caja cerrada o cuando la abren, esta pues queda y es una extensión. Entonces, está, es un accesorio extra que les puede servir, amigos. Ay, cabajos. Ya me cansé de gritar. Sí, tengo que gritar. Puedes pasar el micrófono. Vente para acá de este lado. Vente. Por favor, amigo. Vamos a... Pues miren, aquí hay de opción de salatacomita. Una de las más amadas o odiadas. Pero eso se las voy a mostrar en otro video, amigos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Oigan, amigos, pues ¿qué creen? Que me encontré unos suscriptores totalmente de Estados Unidos, poco español. Sí. ¿Qué andan buscando? Buscamos los combis. Combis. ¿Me imagino que prendan algún proyecto? Más o menos podría. La condición es muy buena, es cualquier. Excelente. Oigan, pues muchísimo gusto. Qué bueno que vienen a México a visualizar todos nuestros autos que están aquí. Grandísimo, ¿no? Oigan, claro que sí. We came, we came all the way to meet him. Ah, I came from Los Ángeles, I said hello on YouTube. Vamos a los Estados Unidos todos por encontrarte. Oh, bien. No, chú. Claro. Yeah, I said hello on YouTube. Ah. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece? Algo bien interesante. Qué bueno que... Digo, hay muchas personas latinos, mexicanos, que radican en Estados Unidos y nos ven. Ustedes, en precios, ¿qué tal les parecen los precios? ¿Qué han visto? No sé, es dependiente del modelo. Dependiendo del modelo. Sí. Pero no hay gran diferencia. Es dependiente del modelo. Dependiendo del modelo, ahí está. Amigos, pues oigan, qué buen, qué gustazo. Pues yo creo que vamos a continuar. Ellos están buscando una combi. Si hay alguien que está viendo, ahí déjenme un comentario. Que tengan una combi buena, bonita y sobre todo buen precio. Pues tal vez les pueda servir a ellos, amigos. Muchísimas gracias. Pues ojalá, ojalá puedan encontrar.